Vendedores de la central de Abasto señalaron que han tenido bajas ventas de uvas, aunque esperan que se incrementen con la fiesta de fin de año, a pesar de que el precio de esta fruta anda por las nubes. Y es que precisamente las uvas son un ritual característico del fin de año. Sin embargo, con los precios que oscilan entre 120 el kilo de uvas verdes, 70 las rojas y 50 las negras, algunas familias no podrán comprarla. Ahorita más que nada la uva está media carita, o sea, la de 10 kilos está llegando como a 500, 400 pesos. Y sí está cara, pero está saliendo media podrida, ya pues igual nos hace dificultad para venderla. Y es que comer las uvas mientras suenan las 12 campanadas que anuncian la entrada del año nuevo, se ha convertido en uno de los rituales más comunes en las fiestas decembrinas. Sin embargo, además de los altos costos, la fruta no ha venido en buen tamaño ni calidad, admiten los vendedores. Pues muy poco, lo buscan muy poco, porque lo que buscan ahorita es como para lo del ponche, eso es lo que lo, bueno, todos los ingredientes del ponche, eso es lo más lo que buscan. Ahorita estamos metiendo poco porque, o sea, no se vende mucho. De hecho, en la central de Abastos, solo en tres negocios se pudo encontrar debido a que aún no es muy solicitada por los consumidores y su precio es muy alto, pero esperan que este fin de semana aumente la demanda. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.